... Muy buenas días a todos los presentes durante estos días a través de su trabajo o bien como visitantes van a disfrutar de este ciruelo 2011 que también contiene un aniversario porque hablamos de la 25ª edición de la Feria de la Rivera un aniversario es la fecha en la que se cumple un número de años concretos pues de fecha también que se produjo en su momento o también del inicio de un proyecto en común y yo creo que podemos hablar de ambas cosas aquí convencidos por un lado de que muy importante debió ser para todos aquellos que en 1986 iniciaron la Feria de la Rivera y por otro lado, bueno, pues es un proyecto en común porque si no nos estaríamos celebrando esta fecha, esta edición de este 25 aniversario los 25 años de la existencia de la Feria de la Rivera un aniversario se cree que es un vez motivo de celebración pero no es por eso, exclusivamente por lo que nos encontramos aquí estamos dispuestos una vez más a disfrutar de un escaparate donde todo el tejido de nuestra localidad también en algunas localidades de la Rivera están presentes donde el mundo de la maquinaria, de la tecnología, el tejido empresarial el vino, la automoción, el transporte, la construcción, el ocio y el turismo los servicios, todos ellos tienen un papel destacado que por supuesto también habrá esos otros espacios lúdicos para que el paso del visitante, por si de lo que sea todavía más ameno 25 años, cuando me estoy a hablar no quiere decir que haya que echar la casa por la bretana hay que acompañar a aquel que es homenajeado pero dejemos ya que el acto oficial comience como tal y las primeras palabras nos las va dirigir el concejal de promoción y desarrollo Feria Espírituismo del Ayuntamiento de Ganda, Javier Rojas Buenos días, damos la bienvenida a doña María Jesús Pascual Santandite Viceconsegera de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León a Rosalmente Directora General de Comercio de la Junta de Castilla y León a Don César Rico, Presidente de la Diputación Provincial de Cubos y por supuesto a nuestra querida alcaldesa doña Raquel González como decía Presidenta del Ayuntamiento de la República señoras procuradores, diputados provinciales, senadores compañeros y compañeros de corporación anteriores alcaldes y presidentes de Fibero expositores, medios de comunicación nacionales, regionales, locales señoras y señores, buenos días a todos gracias por estar aquí Alanda de Duero tiene vocación ferial y así lo demuestra la historia ya en 1928 la reina Regencia María de Molina otorgó a esta villa la confesión organizar un evento ferial los días precios a las fiestas patronales cuando la cosecha ya estaba en los graneros y se conocían los ingresos que supondrían esos tiros de ferial Alanda era el lugar profecio para organizar unas ferias en las que los ganados, las maderas, las percaderías tenían entrada en nuestra villa sin el derecho de portar lo correspondiente era el momento de negociar, el momento de comprar ese cerdo, ese muleto para labrar, esa madera para el techado del grande de esa vocación ferial nació la feria de la primera que más tarde ya va a la Nascida en estos 25 años transcurridos se han vivido momentos de gran ilusión todavía recuerdo los esfuerzos de firmas de nuestra localidad que invertían tiempo y economías en que su stand fuera el más original el más llamativo, el más visitado podemos recordar también las innumerables dificitudes pasadas en el periodo de esta feria desde la campa de las domínicas hasta llegar a estas instalaciones la primera feria de la primera se organizó siendo alcalde don Ricardo García García Ochoa que tenemos el honor de tener aquí, gracias y presidencia del comité organizador de la feria el concejal de industria don Javier Pérez de la Torre gracias su empeño y su coraje pusieron las bases de esta feria de la ribera no sería hasta el mandato de don Javier Arecha Rondán y su concejal Mariano Burgos de la Roca cuando se convoca a la feria con el nombre de Ciguero durante esta corporación se sentaron las bases y se consiguió que la Junta de Castilla y León adjudicara este ayuntamiento de los terrenos para la ubicación del parque de bomberos del recinto ferial una gran tormenta caída en la edición de 1999 siendo alcalde don Luis Riones Martínez y concejal de promoción don Javier García Bernardo hace que definitivamente se déa necesaria la construcción de un recinto ferial estable con un pabellón como el que nos alberta y con la seguridad de que los expositores no se vieran expuestos a contingencias como la que no hicieron este recinto ferial abrió sus puertas en el mandato de don Ángel Guerra y concejal de promoción don Sebastián de la Serna a ellos debemos la modernidad necesaria para desarrollar este tipo de eventos su trabajo y empeño hizo que lo que antes era solamente una feria al año se convirtiera en la organización de otras como Gispán y más tarde vendría la feria de películas de casión el desarrollo de la página web que da modernidad y la imagen de lo que Aranda tiene y de lo que Aranda puede mostrar un recorrido gráfico por la historia de la feria a lo largo de estos 25 años lo podremos ver en la exposición retrospectiva que al efecto se ha colocado en el pasillo central de este partido he sido testigo de muchas ediciones de Ciduelo y como tantos otros arantinos ha habido años que me ha gustado más y años que menos lo que sí que puedo decir ahora que estoy al otro lado es que no es fácil que han sido 25 ediciones de mucho trabajo de mucho esfuerzo de muchos insabores de asunción de responsabilidades en algunas ocasiones no entendidas por ello hoy día que se inaugura este edificio quinta edición quiero dar las gracias a todos los alcaldes y profesores como concejales presidentes de la organización de Tiduelo gracias a todos por vuestro trabajo por vuestro esfuerzo y empeño porque este Tiduelo siga teniendo sitio en el panorama ferial de Castilla y León las ferias actuales pasan por una renovación y reconversión a lo que actualmente demanda la sociedad están las que son estrictamente profesionales y las que por otra parte tratan de ser un punto de encuentro donde se da posibilidad al expositor de presentar sus artículos sus manufacturas donde las diferentes localidades que puedan estar presentes se les da la posibilidad de dar a conocer sus potenciales turísticos gastronómicos y no turísticos y además de todo lo que supone la feria como reclamo se le da a los visitantes ocio y entretenimiento que premie esa visita y ese desplazamiento Fibero ha ido caminando en esa búsqueda de su identidad con el afán de estar al día en lo que la sociedad demanda y en lo que los eventos feriales requieren este equipo de gobierno con la colaboración de las asociaciones empresariales quiere que esta evolución industrial convierta Fibero en una feria viva participativa e ilusionante tenemos cosas importantes con las que podemos partir el apoyo de los ribereños y ciudadanos de Aranta que en estos 25 años han sido fieles seguidores y partícipes de la feria una historia de la que debemos estar orgullosos y un nombre Fibero como aval de presentación para la búsqueda de nuevos orifantes el eloturismo los alimentos de calidad de Castilla y León las manufacturas de nuestros artesanos son nuestro objetivo para los próximos eventos queremos potenciar la presencia de los consorcios de los que somos partícipes Ruta del Vino Libera del Duero Ciaví Patronato de Turismo de la provincia de Burgos Asociación Ibérica de Municipios de Duero el duero que muchas veces hemos olvidado los argentinos sus pueblos sus ciudades deben de ser parte activa de esta feria y desde estos puntos comunes desarrollar encuentros que nos permitan conocernos y dar a conocer nuestros potenciales al resto de mercados en esa línea vamos a trabajar con el apoyo de todo el tejido empresarial y asociativo de Aranda del Duero y la líder de nuevo gracias por su presencia gracias a todos los expositores porque sabemos que en los tiempos que vivimos cualquier gasto supone un esfuerzo y les deseo a todos éxito y una feliz vida gracias a continuación toma la palabra la alcaldesa de la vida de Banda Raquel González buenos días excelentísima señora vice-consifera del desarrollo rural doña María Jesús Pascual Saldana directora general de comercio y consumo doña Rosa Méndez Pascual delegado territorial Jaime Mateu presidente de la diputación don César Rico procuradores regionales diputados provinciales exalcaldes exconfejales alcaldes compañeros de corporación representantes de asociaciones empresariales expositores medios de comunicación y amigos todos inauguramos hoy la 25 edición de la feria de la reguera acontecimiento económico y social que un año más pretende ser el escaparate de la realidad socioeconómica y cultural en la que nos movemos no quiero comenzar mis palabras siendo pesimista pero si realista pues bien la situación económica y empresarial que atravesamos es realmente crítica y forzosamente nos lleva a una organización de esta feria algo diferente a la de años anteriores pero que sin embargo no ha de ser menos importante a la hora de mostrar toda nuestra productividad y nuestras posibilidades de desarrollo en la feria de la reguera conscientes de la necesidad de que nuestras empresas precisan conquistar nuevos mercados hemos hecho una apuesta decidida por mantener el certamen dando con ello respuesta a los sectores más dinámicos de nuestra economía justo es por ello destacar el esfuerzo del concejal responsable don Javier Rojas y de los trabajadores de la oficina de promoción y desarrollo así quiero hoy reconocérselo en nombre de todas aquellas empresas que estoy segura encontrarán en nuestra feria nuevos mercados contribuyendo con ello a la diversificación de nuestra economía la economía de la ribera en un mundo globalizado no se escapa de la situación de crisis generalizada la presente crisis ha descargado también en Aranda y en Maribel de atravesar uno de los periodos de crecimiento más importantes del último siglo desde 1994 y hasta 2007 los libereños nos hemos colocado en los puestos de cabeza del crecimiento y fuimos capaces de alcanzar niveles de bienestar realmente insospechados hasta tales momentos la sociedad ibereña se encuentra en este momento ante uno de los mayores retos de los últimos años Aranda y su comarca como digo ha conseguido durante decenas de años reinventarse a sí misma y superar momentos de dificultad con muchos menos recursos de los que hoy contamos fuimos capaces de pasar de una economía basada en la agricultura a otra cimentada en el desarrollo empresarial e industria La historia de Aranda está jalonada de cambios estructurales y de ciclos productivos ¿Quién habría pensado por ejemplo hace 20 siglo atrás en que el polígono y el de Duero daría trabajo industrial a un altísimo porcentaje de población proveniente de la comarca y de otros puntos de nuestra geografía Ahora junto a aquel primer polígono y a los que surgieron como sinergia de aquel primero contamos con el nuevo polígono Plato Marina receptor de nuevas empresas y generador de empleo Ni los más optimistas pensaron hace tres décadas atrás que aquellas viñas que le daban de sus abuelos darían origen a una poderosísima industria vitilínica cuya calidad le ha colocado a la cabeza de las comarcas productores o que nuestros productos gastronómicos serían hoy referente en el mundo de la restauración Hoy es el momento de volvernos a reinventar Es el momento de reconocer que no estamos ante un problema de ciclo económico sino ante un cambio de modelo económico mundial que ni debemos ni podemos ignorar Estoy convencida de que Aranda tiene un futuro espléndido si sabemos encontrar lo que nos une si desde las instituciones trabajamos juntos y logramos aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la economía global sin dormirnos en los laureles debemos felicitarlos por los logros que con mucho esfuerzo hemos sido consiguiendo y por cuanto se está realizando en pro del desarrollo sin embargo debo de poner de manifiesto la necesidad de actuaciones vitales para el ámbito como son la ejecución de la valiente de la banda de duelo de la A11 la materialización de la autovía A11 el cambio en la política ferroviaria que permita recuperar la importancia de la banda en el sistema de comunicaciones por tren y todo lo que respecta a grandes infraestructuras que sin lugar a dudas contribuirán a contemplar un futuro más esperanzador por lo que respecta a la institución que presido he de manifestar que no vamos a cerrar en mi empeño mis carimales puertos y apelo a la responsabilidad y pido la colaboración de todos para todos estos proyectos requeridos y otros como la construcción de un nuevo hospital en la banda para que sea una realidad próxima en el tiempo igualmente exigiremos y apoyaremos para que el ramaz de arroviario esté en funcionamiento en el 2012 así como la conexión de mediante rotondas entre los polígons alineadoro y graduando en el año 2014 Aranda será sede de nuestra edición de la ciudad desde hoy este acontecimiento será un hito muy importante para el año que pondrá a prueba nuestra capacidad de mostrarnos como ciudad moderna y desarrollada y de enocuyecernos de toda nuestra riqueza histórica cultural gastronómica y en definitiva económica también para este evento requiero la colaboración de todos del tejido financiero institucional y ciudadano y muy especialmente del tejido empresarial solicitándole que a pesar de las dificultades siga invirtiendo hoy más que nunca en nuestra localidad en la formación y el empleo de nuestros jóvenes y así en nuestro crecimiento Aranda y la Ribera deben planificar su crecimiento juntos y desde esa concepción deseo contar con el concurso decidido de todos los ayuntamientos de la Ribera y de sus vecinos así como con el apoyo de todas las instituciones locales provinciales regionales y claro está de las nacionales para que se articule una política económica que sin perder la óptica europea haga posible una Ribera más próspera Confiduero Aranda y la Ribera adquieren un protagonismo especial que trasplende al hecho festivo y trata de ser ese escaparate en el que mostrar nuestras potencialidades que como se verá son muchas y de muy diverso contenido tanto desde el punto de vista económico como social Para finalizar quiero expresar en mi nombre y en mi nombre de todos los ayuntamientos nuestra gratitud a dos personas muy especiales para esta feria Don Ricardo García García Ochoa y Don Javier Pérez de la Torre alcalde y concejal respectivamente que iniciaron esta feria de la Ribera hace 25 años así como a cuantos concejales y alcaldes con el devenir de los tiempos la mantuvieron ampliaron y mimaron hasta llegar a esta 25 edición estoy segura que esta feria ha contribuido para el progreso y desarrollo de Andam y los seguir haciendo muchas gracias y bienvenidos a todos a Fibro 2 y a continuación las siguientes palabras que vamos a escuchar son las de María Jesús las cuales han firmatil de consejera de desarrollo rural de la Junta de Castilleño bueno queridos amigos todos autoridades presidentes de la Diputación querido delegado territorial jefe del servicio de agricultura y antiguo compañero alcaldes que veo aquí presentes en este acto veo que el compromiso que tiene toda la sociedad zonandina y toda la comarca de Randa de Duero con esta feria con Ciudero pues es un compromiso claro y decidido es una apuesta muy importante una feria de este tipo es un escaparate fundamental para poner en valor pues todo lo que es la riqueza de nuestro territorio la riqueza de nuestra economía y es una forma de potenciar la economía de nuestro extenso medio rural Castilla y León es una comunidad autónoma donde el medio rural tiene una significación y una importancia fundamental y esa significación y esa importancia y ese potencial económico que tiene el medio rural en Castilla y León se pone de manifiesto en ferias tan importantes como esta como Ciudero esta feria de la Rivera que cumple sus bodas de plata y que ha sabido adaptarse a lo largo de estos 25 años pues a las nuevas demandas del mercado a las nuevas expectativas que las empresas han ido demandando y ha ido evolucionando yo creo que entre todos entre el sector privado las administraciones públicas los organizadores de Fruero tenemos que ser ambiciosos y tenemos que intentar seguir creciendo las posibilidades las posibilidades que tiene una comarca como la comarca de Alanda y la provincia de Burgos son muy importantes no podemos olvidarnos del gran potencial que tiene el sector primario y la industria agroalimentaria aquí en esta región y en particular en Burgos y en la comarca de Alanda el 9% de la economía de nuestra región lo aporta el sector primario y la industria agroalimentaria y Burgos es un exponente fundamental de esa aportación a la economía de nuestra región que hace el sector primario y la industria agroalimentaria me gustaría darles unos datos que ponen de revieve esto que yo les estoy diciendo en Burgos se siembra el 20% de la superficie del cereal de todo Castilla y León y se produce el 25% del cereal de Castilla y León ese potencial tenemos que ser capaces de utilizarlo tenemos que ser capaces de ponerlo en valor porque esa materia prima tiene unas inercias muy importantes con la brujante industria agroalimentaria que se está desarrollando aquí en esta comarca Burgos es también la segunda provincia en importancia en cuanto a industrias agroalimentarias contáis con 438 industrias agroalimentarias y bueno pues muchas de las más importantes por sus sectores se ubican aquí en Burgos y en esta comarca bueno por mencionar algunos el grupo Leche Pascual el campo frío la cooperativa tícola y ganaderia de Burgos quesos frías son industrias pujantes y que están además en los primeros puestos en el ranking de lo que son las industrias más importantes a nivel nacional y esta feria pues es un escaparante fundamental para poner en valor pues ese potencial que tiene nuestra industria agroalimentaria esta misma semana la consejera de Hacienda la del Olmo ponía unos datos sobre la mesa y daba los datos de la estadística del segundo trimestre y la aportación que tiene el sector primario a la economía regional la economía regional ha crecido en este segundo trimestre un 0,6% las previsiones en este año es llegar al 1% de crecimiento pero lo más significativo de ese crecimiento es que en estos momentos es el sector primario el que está tirando de la economía regional si el crecimiento global ha sido del 0,6% el crecimiento del sector primario ha sido del 4,6% por eso el esfuerzo que están haciendo nuestros agricultores nuestros ganaderos nuestra industria agroalimentaria por crecer por salir de esta crisis económica por modernizarse por aumentar su productividad y su competitividad es muy importante y es de una forma muy decidida lo que está contribuyendo en estos momentos a seguir dando pasos firmes para ir creciendo y para ir saliendo poquito a poco de la crisis yo creo no puedo terminar sin hablar de los grandes valores que tenéis aquí en Aranda nos acompaña el presidente de la IGP del rechazo de Castilla y León y el presidente de la denominación de origen de Rivera de Duero son dos buques insignia que nos tienen que hacer sentirnos orgullosos son dos figuras de calidad que nos han dado muchas alegrías en nuestra región aquí en Burgos la IGP del rechazo de Castilla y León el rechazo de Castilla y León se identifica con nuestra tierra se identifica con Castilla y León y tenemos que seguir preservando esa identificación del rechazo de Castilla y León con nuestra tierra estamos en estos momentos en un proceso de crecimiento de modificación de esa IGP para poder seguir creciendo si en estos momentos se están amparando bajo la figura de calidad de la IGP del rechazo de Castilla y León pues en el orden de 150.000 rechazos queremos crecer y con la nueva figura de calidad queremos llegar pues al millón de rechazos anuales certificados y que lleven la vitola de calidad de nuestra región de la IGP del rechazo de Castilla y León somos conscientes de que eso es fácilmente concebible que es una potencialidad que tenemos y los datos lo avalan el 75% de todos los rechazos que se sacrifican en España se sacrifican en nuestra región y la gastronomía en Alanda el rechazo pues es también otro de los heces fundamentales para promocionar el turismo para promocionar nuestro patrimonio cultural y patrimonial aquí en esta comarca igual que el rechazo que la IGP del rechazo de Castilla y León otro de los buques insignia que tenemos es la denominación de origen de Rivera de Duero una denominación de origen que ha salido crecer en los últimos ocho años ha duplicado la participación que tiene en las ventas el vino de la Rivera de Duero en estos momentos casi el 9% de las ventas de vino son de vino de la Rivera de Duero a nivel nacional está haciendo un gran esfuerzo por la promoción en terceros países por la promoción fuera de Europa porque no podemos quedar no solamente del mercado nacional tenemos que salir a nuevos mercados para diversificar el riesgo para diversificar en la economía y en ese sentido Rivera de Duero pues lo está haciendo muy bien y está apostando de una forma muy decidida por esa promoción esta misma semana conocíamos que por segundo año consecutivo se ha designado a Rivera de Duero como mejor concurre a la designación como mejor región vitimilícola a nivel mundial esperemos que en esta segunda edición en esta segunda designación consigamos que la Rivera de Duero sea designada a nivel mundial de la categoría que es la área la o el auxilio de la programme Gracias.